Nuestra carrera de la fe comienza con la fe en Juan 1 verso 11 al 12 dice vino esa luz que venía a este mundo que por medio de él todo fue creado y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho dice que venía a este mundo en el mundo estaba el mundo por él fue hecho y dice vino a lo que era suyo pero los suyos no lo recibieron la religión judía rechazó a Jesús y dice pero a todos los que lo recibieron por eso nosotros decimos ya recibiste a Cristo has escuchado ese lenguaje como que no es tan tan bíblico porque no lo encontramos en todas las páginas de la Biblia díganle a la gente de Jesús para que reciban a Cristo no se utiliza tanto eso pero Jesús y decía vengan a mí los que están trabajados y cargados porque yo les daré descanso y Jesús nos decía sígueme si alguno viene a mí y en este pasaje dice que a todos los que lo recibieron 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 que recibes a Jesús en tu vida que le dices Señor la puerta de mi vida está abierta a ti Señor yo quiero correr a tus pies Señor yo sé que me amaste dice tu vida en la cruz yo quiero que en mi corazón tú habites en mí a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios me encanta porque aquí habla de estos dos verbos quiero resaltar dice que los que creen llegan a que los que creen llegan a ser hijos de Dios el evangelio las buenas noticias de la vida muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados para darnos vida eterna es una invitación a creer a fin de llegar a ser hijos de Dios y algunos tienen miedo porque dicen no es que yo no puedo no soy digno de Dios porque Dios sabe que batallo en mi vida con esta adicción con el alcoholismo con esta adicción sexual con esta malas palabras que todavía digo que tengo un carácter difícil primero quiero cambiar y cuando cambie vengo y ya busco a Dios para poder ser digno de Dios y muchos tienen esa idea el problema es de que el Señor siempre nos invita a venir y ponernos a venir y ponernos a venir como estamos Dios no espera que primero tú cambies para que después lo busques sino que vengas ante él reconociendo tu pecado comiences a caminar con él y dejes y permitas que él obre en tu vida para transformarte para que seas una nueva persona imagínate que estoy con un problema y le digo me dice mi esposa ya hiciste cita con el doctor no es que me da mucha pena si voy con el doctor me va a ver que estoy enfermo me va a ver que tengo este problema de salud estoy tratando de ver si me puedo mejorar tratando de comer mejor de caminar y entonces voy al doctor ya que esté bien no vas al doctor enfermo y el doctor te da un curso de sanidad una dirección para que entres en sanidad medicina cambios de conducta para que tengas una salud estable y lo mismo pasa con Dios el evangelio es una invitación a creer a fin de que lleguemos a ser y es un constante atinarle a llegar a ser uno puede pensar en los grandes los mejores basquetbolistas no como Michael Jordan que fue uno de los mejores o el mejor de todos los tiempos el mejor de todos los tiempos en basquetbol o en el o o o Messi en el en el soccer en el fútbol o por ejemplo Stephen Curry que es un excelente tirador de tres puntos con los con los Golden State Warriors y la pregunta es ellos o sea Stephen Curry alguna una vez su papá este era estaba en la NBA y él tenía el sueño de ser un basquetbolista y empezó jugando desde niño y iba intensamente a su entrenamiento de basquetbol a sus juegos y después él tenía prácticas de tirar y tirar y tirar y tirar tiros y cientos y miles de tiros para llegar a ser el mejor tirador en la historia de tiros la pregunta es era Stephen Curry el mejor de todos los tiempos cuando comenzó no él sabía que quería ser verdad y así comenzamos como cristianos quizá llegas con una vida rota con malas mal hablado este que has hecho jugadas ahí medio chuecas de repente en tu vida con deshonestidad con algún problema que tus ojos se te van como ventilador cuando ves a las muchachas y eres hombre y que tienes que poner tus pensamientos en dominio propio este de repente eres medio pedante en falto de humildad y tú dices no señor yo estoy mal en mi vida comienza todo con un reconocimiento de donde estás un deseo de creer en Jesús y en lo que él puede hacer en tu vida y entonces comienzas a vivir de tal manera comienzas a practicar la vida cristiana de tal manera que empiezas a volverte un cristiano en la forma de vivir porque estás buscando al Señor midiéndote la presión arterial para ver cómo anda tu mala presión y haciendo cosas al respecto empieza a empiezas a hacer cambios en tu vida buscando agradar a Dios y Stephen Curry por ejemplo que es un excelente basquetbolista no hay un punto que él diga ah ya soy el mejor de todos los tiempos ya gané campeonatos ya gané most values player MVP no el mejor jugador de en la en las finales de la del de los playoffs de la NBA ya gané esto no pues ya estoy yo no necesito practicar no Stephen Curry sigue usted cree que sigue practicando o ya no practica no pues ya es profesional ya hagan roto todo tipo de récords usted cree que ya no practica para qué practico si como quiera ya voy a los juegos y algunos hacen así con la vida cristiana al cabo ya voy los domingos Dios sabe que soy imperfecto pues ya y por eso y eso es lo que pasa con una vida cristiana mediocre que se queda a medias que no experimenta Dios usando su vida para hacer un cambio en su familia en la vida de los demás algo que trae hermanos no seamos vanos no viva solamente para las cosas que el mundo te da el placer que el mundo te da vivir para los deseos de los ojos la vanagloria de la vida los deseos de la carne sino vive vivamos para la eternidad cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón del hombre son las que Dios los ha preparado para aquellos que le aman y Pablo le decía Timoteo ejercítate para la vida en la fe para la piedad porque el ejercicio físico es bueno pero comparado a la eternidad para poco aprovecha pero la piedad la fe en Cristo es algo que aprovecha para mucho y que tiene y que tiene bendiciones y cosas buenas que van a venir a tu vida no solamente en esta vida sino también en la venidera o sea cuando uno decide vivir para Dios hay bendiciones aquí y ahora y hay bendiciones también en la eternidad el evangelio es una invitación a creer a fin de llegar a ser y les quiero mostrar esta gráfica porque son son tres áreas en nuestra vida tres verbos Dios quiere que nosotros creamos somos salvos al creer somos perdonados recibidos por Dios creer y cuando creemos la Biblia dice que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hijos de Dios el que está en Cristo ya es un hijo o una hija de Dios somos somos cristianos somos seguidores de Jesús somos perdonados la sangre de Jesús fue derramada en la cruz por ti eres un hijo una hija de Dios es creído en Dios pero no solo ahí se queda todo no pues ya Dios me perdonó ya voy al cielo no la vida cristiana es un vivir en Cristo es hay cosas que tú tienes que hacer como Pablo dice los tesalonicenses que que la obra motivada por su fe su obra de amor cuando tú eres transformado por Dios hay cosas que tu vida van a cambiar de cosas que tu vida van a cambiar de cosas que tu vida van a cambiar de prioridad vas a empezar a vivir como un cristiano entonces hay que creer para hacer para hacer para hacer y cuando somos y hacemos nuestra fe aumenta porque empezamos a ver al Dios que abre el mar que hace sendas donde no las hay que provee cuando no había provisión que fortaleza cuando fortalece cuando había soledad que está contigo y te levanta del pozo de 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 lodo cenagoso como dice la escritura endereza tus pasos ponen tus pies sobre roca y empiezas a servir a Dios y empiezas a experimentar que no hay nada en este mundo que se compare con el evangelio de Cristo que transforma vidas que de esperanza que o sea que de esperanza al hombre los títulos la educación el dinero no se compara eso no cambia la vida de la gente como Dios cambia la vida de la gente y es algo que nos ha sido confiado el evangelio las buenas noticias de Jesús creer para hacer a fin de hacer